Esto es Game Day, el informativo número 1 de Béisbol en Español. Gil revela la verdad del roster olímpico. Inició el camino en la selección mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde por primera vez se clasificó. México, dirigido por Benjamín Gil, se enfrentó a la República Dominicana, siendo duramente apaleados 15 a 4, y luego jugó contra Venezuela, quienes superó 4 carreras a 3, con un jorron de Adrián González el Titán. El combinado nacional dejó muchísimas dudas, sobre todo por el roster conjuntado por elementos que no pasan por buen momento, o con poca trayectoria. Sin embargo, el manager reveló la verdad, que el equipo para las olimpiadas era completamente diferente, y que estos jugadores fueron los que los equipos pudieron prestar. Pero, hay que decir, o sea, esta no es la selección. Ahí me atrevo a decir un poco los elementos que fueron parte de este partido, que van a tomar parte en las olimpiadas. Esta fue, más que nada, una cumuladoria de la liga, que se tuvo que representar a cada equipo, ¿verdad? Y, pues, ustedes que conocen la liga, pues, sabían que no venían lo mejor de nuestra liga desafortunada. Este, pero es los jugadores que aceptaron andar cada liga, ¿verdad? Desafortunadamente. Tremenda bronca en la liga mexicana. Rireros de Aguascalientes y los Toros de Tijuana protagonizaron una tremenda bronca en el Estadio Romo Chávez de Aguascalientes. Se jugaba la parte alta del noveno capítulo, Ricky Álvarez bateando por Tijuana con el marcador arriba, uno por cero. El pitcher Jorge Rondón de los locales ponchó a su rival e hizo un gesto que le incomodó al cañonero y desató la bronca. Tres para la calle, batea para punto, 227, lanzamiento, le tira y que le vaya bien. Chocolate margo para Ricky Álvarez, amigos aficionados. ¡Ah, caray! Se armó la bronca. Se armó la bronca, no le gustó a Ricky Álvarez que festejara a Jorge Rondón. Se armó la bronca, pero en serio, saltaron los Toros de Tijuana, saltan los rilleros de Aguascalientes tratando de calmar... Suben a la máxima joya de las grandes ligas. El prospecto número uno de Major League Baseball, el dominicano Wander Franco, ha sido subido por los Rays. Antes del primer juego de la serie contra los Medias Rojas de Boston en Tropicana Field, Franco ha estado brillando con el Madero en AAA con los Durham Bulls, donde recientemente tuvo una cadena de 14 juegos dando de hit. Tiene 35 empujadas en 38 juegos para el equipo de los Toros y está bateando 3-23. Franco tiene apenas 20 años, pero pareciera que este momento era esperado desde hace mucho tiempo. Eso dice el talento de Franco, toda la expectativa por su llegada y la leyenda que pareciera crecer cada vez que el patrón hace swing en ligas menores. Carlos Rodríguez y Daniel Santana, scout de los Reyes, firmaron a Franco, nativo de Baní, por 3 millones 825 mil dólares. El 2 de julio de 2017, fue el segundo mejor prospecto internacional en aquel entonces, solamente detrás de Shui Yutani. El tremendo gesto de Joy Boro Joy Boro, inicialista canadiense de los Rojos, tuvo tiempo para alegrarle el día a una joven fanática que estuvo excepcionada porque no pudo verlo jugar ya que había sido expulsado como cuarto bate en la primera entrada del tercer juego de la serie entre Reds y Padres. Boto se abanicó en lo que fue declarado un swing por el Empire de tercera base. Boto expresó su desacuerdo mientras regresaba a la cueva de su equipo, pero dio la vuelta cuando escuchó algunas palabras del Empire del plato, Ryan Ardleton. Los aficionados de los Padres abucharon a Boto, pero no todos en el Petco estaban contentos. La seguidora de los Rojos, Christine Corny, publicó en Twitter una imagen de su hija de seis años triste luego de que Boro fuera expulsado. Sin embargo, el jorronero de los Reds tuvo un gesto increíble tomándose una foto y regalándole una pelota firmada a la pequeña. Otani sigue impresionando a todos. El pelotero de Los Ángeles Angels, Shoei Otani, conectó su cuadrangular 23 de la campaña empatando a Blas D. Guerrero Jr. en dicho departamento. El grandioso pelotero asiático quien lanza y batea sigue dando de qué hablar. Esta vez con su producción con el madero al haber conectado ya su vigésimo tercer cuadrangular y volver a la cima de las tablas. El liderato de cuadrangulares en la gran carpa sigue realmente muy emocionante ya que en la liga americana Otani y Guerrero Jr. se están peleando dicha corona. Otani aprovechó un lanzamiento que se le quedó al lanzador rival en la zona de poder para mandarla a volar por todo el jardín central. Prospecto mexicano toca las puertas de las grandes ligas. El prospecto mexicano Alejo López de los Rojos de Cincinnati sigue impresionando a todos en AAA con los Luzville Bats. Nativo de la Ciudad de México batea para un impresionante 388 en AAA en 18 juegos. Los principales scouts del primer equipo lo siguen de cerca. Antes de ser subido a AAA en AA bateó 362 en 25 juegos con 38 hits. De manera global batea 372 este año en sucursales. Es el bateador con más imparables de todas las ligas menores con 64. Alejo ya ha participado en el Spring Training con el equipo mayor de los Reds. Yadier Molina humilla a corredor. ¡Otra vez! El catcher puertorriqueño Yadier Molina sigue siendo el brazo más temido en todo Major League Baseball. Si dos cosas han quedado claras en esta campaña 2021 incluso desde la pretemporada contra un jugador dominicano de los Astros es que el tiempo simplemente no pasa por Yadier Molina ya que los corredores no pueden vencer. Esta vez retiró al dominicano Abraham Almonte de los Bravos de Atlanta a pesar de haber tomado un picheo de 75 millas del veterano lanzador Adam Wainwright. short arm y el ball se acercó en un rato y puede ver probablemente off-speed aquí Yadier alerta en el tercer baseman de sus pies ¡Oh! ¡Ey! ¡Qué un golpe! Yadier Molina de sus pies Esto ha sido Gen Day con la mejor información nos vemos en el próximo juego